Ahora es oficial, Xiaomi ha anunciado el lanzamiento de los nuevos Redmi Note 12 para dentro de solamente 3 días, 3 días Pero si no así te parece mucho y no quieres esperar, tranquilo, porque en este vídeo te lo voy a contar todo Así que si quieres conocer a los nuevos Redmi Note 12, pero antes, quédate porque he empezado 27 de octubre de 2022, ese día, el jueves de esta misma semana, se presentan los nuevos Redmi Note 12 en China Y si, he dicho los Redmi Note 12 porque como ya es habitual, en Xiaomi va a haber varios modelos, es más, va a haber muchos De hecho esta imagen muestra más o menos cuantos teléfonos vamos a tener y algún secreto Quiero decir, y aquí atentos porque hay muchos Se esperan el Redmi Note 12 5G, parece que este año no va a haber una versión 4G, todos 5G Le acompaña un Redmi Note 12 Pro 5G A este le sigue un Redmi Note 12 Pro Plus 5G Y por último, ahora un Redmi Note 12 Ultra, el primer Redmi Note Ultra en la historia Es más, no solo eso, me atrevo a decir que el Redmi Note 12 Ultra es el primer Redmi Note en la historia Que no es un teléfono de gama media Y de hecho, me atrevo a decir que este Redmi Note 12 Ultra puede cambiarlo todo, incluida la gama media En serio, así que vamos a conocerlos Y comenzaré por ahora los puntos comunes, donde en ese apartado todos son iguales Y el primero es el apartado del diseño Que si bien no lo tenemos al completo, al menos en la parte de atrás, lo más diferente y distintivo Pues sí que lo tenemos y de hecho recuerda bastante al último Redmi Note 11T Pro Teléfono que se vendió solamente en China, aunque en versión global llegó como poco X4 GT Así que tiene sentido Tenemos, como veis, un módulo de cámaras bastante disimulado Con tres cámaras dentro de él, lo cual creo que le queda bastante bien Y aunque no tenemos la parte delantera, nos imaginamos, pues el típico diseño de los teléfonos de la familia Redmi Note Pocos marcos, agujero en pantalla Y diría que pantalla plana Pero no, parece que este año hay una diferencia Y si bien el Redmi Note 12 5G, el Pro 5G y el Pro Plus 5G Contarán con pantea plana, según se ve la imagen de antes La versión Ultra, el 12 Ultra Podría venir con pantalla curva Pantalla curva en un teléfono de gana media Pantalla curva en un Redmi Note Lo nunca he visto, la verdad, hace ya ver que el Ultra está un nivel por encima Así que, interesante Es más, las pantallas se parecen y mucho Todas AMOLED, aparentemente todas con 120 Hz Con dos diferencias Y es que supuestamente el Redmi Note 12 va a ser ligeramente más pequeño Rondando los 6.5 pulgadas más o menos Y todos los demás, 6.7 con segundo punto pantea curva Para el Redmi Note 12 Ultra Todos con resolución Full HD Y como dije antes, AMOLED a 120 Hz Cuanto menos curioso La verdad, y un punto bastante bueno para un teléfono de gana media en el Ultra Yo no me lo esperaba Continuamos por el último punto igual para todos los modelos Que es el apartado del procesador Y esto es extraño porque supuestamente Todos los Redmi Note 12 Todos Cuentan con el MediaTek Dimensity 1080 Un procesador de gana media recién presentado Es más, el ex lo presentó hace un par de semanas Fue el propio Lou Wave, nuestro presidente de Redmi Quien anunció que los Redmi Note 12 serían los primeros teléfonos del mundo En montar el Dimensity 1080 Pero que además hace algo de trampa Pero trampa de la buena ¿A qué me refiero? A que este es el sucesor espiritual del Dimensity 920 Un procesador montado en teléfonos como el Redmi Note 11 Pro Plus O el Realme 9 Pro Teléfonos que por características y precios Competían de tú a tú con otros procesadores Pero de Qualcomm Habitualmente los Snapdragon 600 El año pasado el 695 Por lo que este año en teoría Este Dimensity 1080 debería competir por características Sobre todo por precio Con el Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Pero no lo hace Lo hace directamente Da un salto Y compite de tú a tú Con el Snapdragon 7 Gen 1 En pocas palabras Compite en potencia y características Con el 7 Gen 1 Pero en precio Compite con el 6 Gen 1 Jugada maestra de Mediatek Y pinta muy interesante Hablamos de que en AnTuTu rondan los 550.000 puntos Puede que algo más Más de medio millón en un teléfono de gama media Esto se ve brutal Aún así te lo digo me parece extraño Porque supuestamente según dice la filtración es Todos los Redmi Note 12 Desde el más barato hasta el Ultra Todos montan este mismo Dimensity 1080 Lo cual está genial Pero es extremo porque habitualmente Y en toda su historia La familia Redmi Note de Xiaomi Al menos en la versión más económica En este caso el Redmi Note 12 Cuenta siempre con un recorte en potencia En procesador Y monta uno menos potente Pero este año parece que no Parece que es obvio Que la generación número 12 de los Redmi Note Ha querido cambiarlo todo Y de verdad Así que esto en el barato Son muy buenas noticias Pero pasemos ahora A lo que no es igual Los cambios más importantes Y de hecho El principal Se encuentra en el primer póster Que Xiaomi anunció Y si Lo estás viendo Es la parte de atrás Concretamente El apartado de las cámaras Y aquí Prepárate Porque hay mucho Que decir Ya que Supuestamente Tanto el Redmi Note 12 Como el 12 Pro Contarían con el IMX 766 Una cámara de Sony Con 50 megapíxeles Montada en muchos teléfonos De gama alta De este mismo año Así que son Muy buenas noticias El tema es que Al montar El Dimensity 1080 MediaTek Hizo que los teléfonos Que monten este hardware Sean compatibles Con cámaras De hasta 200 megapíxeles Así que Si Es lo que parece Según dicen Tanto el Redmi Note 12 Pro Plus Como el Redmi Note 12 Ultra Montarán la última cámara de Samsung Con 200 megapíxeles La misma Del Xiaomi 12T Pro Solamente Un mes Más tarde Y por un precio Mucho más bajo La verdad Sean los 12 y 12 Pro O sean los Pro Plus O Ultra Montes 50 O 200 megapíxeles En esta generación Xiaomi ha dado Un salto Importante De verdad En el apartado De las cámaras Y ya te digo Esto pinta Increíble Como serán Esos 200 megapíxeles En un teléfono De gama media Xiaomi Esto me gusta La verdad Para que este año Los cambios Venían Pero de verdad Y pasamos ahora Al último punto El apartado De las baterías Y aquí Agárrate Porque para empezar Todo montará La misma capacidad De 5000 miliamperios Lo cual está bien Es más Según parece El BIME 7080 Tiene bastantes trucos Para mejorar la eficiencia Así que se esperan Unas baterías Realmente buenas Lo cual Siempre Está bien Pero los cambios Llegan ahora Y agárrate Porque esto no tiene Ningún sentido Según parece Tanto el Redmi Note 12 Como el 12 Pro Contarán con los mismos 67 vatios De carga rápida Lo cual está Genial La verdad Una carga de 0 a 5000 miliamperios En poco más de Una media hora 40 minutos Así que Aceptable Y nada Son este precio Cuando veis gamas altas Con cargas ridículas De 20 vatios Así que aquí Perfecto En cambio El Redmi Note 12 Pro Plus Repito que hizo El 11 Pro Plus Este año Con los mismos 120 vatios Aquí son ya Unos 15 18 minutos De 0 a 5000 miliamperios Lo cual está Genial Y humilla A muchos teléfonos Mucho más caros Pero llega El Redmi Note 12 Ultra Y te pone una carga De 210 vatios 210 Estamos hablando De 0 a 5000 En 8 minutos 8 minutos Eso es casi Enchufar el teléfono Y si te das cuenta Ya te avisa De que estás Al 100% Esto Como decía antes Es que no tiene Ningún sentido Y con esto La pantalla Curva Los 200 megapíxeles Me da pensar Que el Redmi Note 12 Ultra Ya no es un teléfono De gama media Es más Recuerdo De los años 2015 16 17 Cuando empezaron A llegar Los teléfonos De gama alta Chinos Dicen que Eso no eran teléfonos De gama alta Eran teléfonos Baratos Pero potentes Como gamas Bienes potentes Lo que parece Un teléfono de gama alta No es solamente El procesador Son las características Extra Como la pantalla Como las cámaras Bueno pues Eso es justo Lo que tiene El Redmi Note 12 Ultra Un procesador Potente Ojo potente Pero de gama media Vale Pero la pantalla No es de gama media La cámara No es de gama media Y la carga rápida Es que no es ni de gama alta Es de gama ultra alta Así que Vale Puede que no sea un teléfono De gama alta O alta premium Pero esto No es un teléfono De gama media Es un teléfono Que roza la gama alta En todo menos En la potencia Y para mi Lo compensa Por esa pantalla Esas cámaras Y esa increíble Carga rápida Creo que para este ultra Habrá que sacar Una gama nueva Porque está Entera de nadie Pero es increíble Ahora Digamos a lo importante Tenemos teléfonos Increíbles Con buenas mejoras Pero ¿Cuánto cuestan? Y más o menos En un contexto Con teléfonos Cada vez más caros Bien pues Según parece Aviso Esos teléfonos Se presentan en tres días Y lo van a hacer En China En China Después En versión global Llegarán Uno o dos meses más tarde Puede que en febrero Puede que en marzo De 2023 En tu país En tu país En tu país y al mío Fuera de China Y los precios Subirán Pero se habla De mantener lo mismo Que teníamos El año pasado Por lo que Aproximadamente El Redmi Note 12 Que depende Porque este año pasado Los Redmi Note 11 Subieron de precio Así que se mantienen Este año Y se espera Que el Redmi Note 12 Ronde los 180 O 200 euros Más o menos Depende Eso sí De si hay ofertas De lanzamientos Que suele haberlos Y quizás El precio de 180 Sea real Que la verdad Este año Ha mejorado Y mucho En comparación Al 11 Así que lo veo Interesante Pasamos después Al Redmi Note 12 Pro Un teléfono Que debería rondar Los 250 O 270 euros Otra vez Depende de precios Y ofertas Como digo Estos precios En dólares Serán iguales Según parece Es más puede que más barato En dólares Así que habrá que verlo También te digo Es que es igual Al Redmi Note 12 Pero algo más grande Se acabó Así que este año Puede que el 12 Será el que tenga Más sentido Pero este No está mal Tenemos el Redmi Note 12 Pro Plus Que rondaría Los 300 A 350 O puede que sin ofertas 380 Tanto euros Como vales Que te digo Sí, puede que más caro Pero este año El salto ha sido increíble En potencia Y sobre todo En cámaras Así que Por desgracia Estas cosas Hay que pararlas Y por último El primer Redmi Note Ultra De la historia El 12 Ultra Rondaría los 400 O 450 euros Que a mí Te lo digo Hace un par de No años Meses Me dicen 450 Por un Redmi Note Y digo Ya estos precios Casi 500 Por un teléfono De gana media De Xiaomi No De Redmi A donde hemos llegado Que locura Pero también te digo Se me ha dejado Por el nombre Que es un Redmi Note Y que es el primer Redmi Note Ultra En la historia Y lo más importante En comparación A lo que hacen Sus rivales A este precio Ahí Si que pienso Que Hombre Ojalá Fueran más barato Ojalá Sinceramente Pero Creo que Hace muchas cosas Están por encima De todos Sus rivales Esto Xiaomi No me lo esperaba Y ojalá Poder Por lo pronto Para ver Si este precio Que ha subido Merece o no La pena Pero sea Como sea Vaya Cuatro teléfonos Parece que Después de relajarse Con los Redmi Note 11 Que fueron criticados Por cierto Y que Realme Nos adelantará Xiaomi En esta generación No ha querido Ni un solo rival Ha querido Reventarlos A todos Y ha venido A cambiar La gama media Veamos Como responde Realme Este año Porque pintan Increíble Bueno menos Ya lo sabes Eso ha sido Solamente Mi opinión Te pregunto ahora Después de ver Todo esto ¿Tú que opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te lo comprarías? O sea como sea Coméntame Que te quiero leer Y hasta aquí El vídeo del día de hoy Si me estás viendo Muchas gracias Eres único O única Y lo digo de verdad Según las estadísticas De YouTube Menos del 10% De las personas Que entran en un vídeo Se quedan hasta el final Y no De mi canal De cualquier canal Del mundo Así que para que mis gracias Sean más que simples palabras Te voy a hacer dos regalos El primero Lo he elegido yo para ti Creo que te puede gustar Y te lo dejo Por aquí arriba Yo no me lo perdería Pero mi segundo regalo Lo ha elegido El algoritmo Todo poderoso De YouTube Para ti Ve a verlo Puede que te guste Si lo haces Te pido que te suscribas Por aquí arriba Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta entonces Cuídate Adiós